Eso, 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 que rico compadre Báilele, 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 báilele Pa' de pegarle, pa' de pegarle, compadre Eso, 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 el sabatrizador Que rico Pa' de pegarle, pa' de pegarle Pa' de pegarle, pa' de pegarle, pa' de pegarle Pa' de pegarle, pa' de pegarle, pa' de pegarle ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Y échale como tus sopas, con Brais, no hay reggae! ¡Y puro distinguido, señor! ¡Bringuito, brringuito, brringuito, brringuito! ¡Este son! ¡Listo! ¡Zapatilla, zapatilla, zapatilla! ¡Y eso! ¡Ahí nada más quedó!